La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos caminando al encuentro del Señor. La Iglesia en marcha está, con un mundo nuevo vamos ya. Donde reinará el amor, donde reinará la paz, juntos como hermanos, miembro de una iglesia. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Queridos hermanos, quiero celebrar esta misa, unido a la oración de toda la diócesis, por el eterno descanso de un empleado fiel y prudente del Obispado. Esta tarde murió el Señor Ebelio, no murió de COVID-19, de un infarto. Le pedimos al Señor que premie todos sus desvelos, todos sus esmeros, el esfuerzo, la fidelidad a la Iglesia, todo su entusiasmo como miembro de la Renovación Carismática Católica, y por todo el cariño que tuvo a los sacerdotes, a los obispos, su trabajo fue muy santo, era el encargado de recibir siempre todas las ofrendas que llegaban de las parroquias, todo lo que era el economato de la diócesis. Así que hoy le encomendamos al Señor una muerte inesperada que nos duele a todos los sacerdotes, al obispo, a tanta gente que le conoció en la Renovación Carismática. Un apóstol del padre Roberto Arellano, enamorados de Cristo, seguidores de Cristo, buen pastor. Les invito pues a pedir perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, 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 ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Dios nuestro, de quien todo bien procede Inspira los propósitos de justicia y santidad Y concédenos tu ayuda para poder cumplirlos Por Jesucristo nuestro Señor Escuchemos con atención las lecturas de la misa De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, Cristo es quien me da seguridad ante Dios No es que yo quiera atribuirme algo como propio Sino que mi capacidad viene de Dios El cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza Basado no en la letra, sino en el espíritu Porque la letra mata, pero el espíritu da vida Ahora bien, si aquel régimen de muerte El de la ley, grabada en tablas de piedra Se promulgó tan gloriosamente Que los israelitas no podían fijar La vista en el rostro de Moisés Por su resplandor Aunque pasajero ¿Cuánto más glorioso no será el régimen del espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso Con mucha mayor razón lo será el régimen de la salvación Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya Por esta gloria incomparable Y si aquello que era pasajero fue glorioso ¿Cuánto más glorioso no será lo permanente? Palabra de Dios Te alabamos Señor Santo es el Señor nuestro Dios Santo es el Señor nuestro Dios Alaben al Señor A nuestro Dios Y póstrense a sus pies Pues el Señor es santo Santo es el Señor nuestro Dios Moisés y Aarón Entre sus sacerdotes Y Samuel Entre aquellos que lo honraban Clamaron al Señor Y él los oyó Santo es el Señor nuestro Dios Desde la columna de nubes le hablaba Y ellos oyeron sus preceptos Y la ley que les dio Santo es el Señor nuestro Dios Señor, Dios nuestro Tú lo escuchaste Dios de perdón fuiste para ellos Aunque siempre castigabas sus faltas Santo es el Señor nuestro Dios Alaben al Señor Alaben al Señor A nuestro Dios Póstrense ante su monte santo Pues santo es nuestro Dios Santo es el Señor nuestro Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Toma mi vida Toma mi alma Toma mi ser Lléname de tu presencia Lléname de tu poder Lléname, lléname, lléname de tu verdad Espíritu de Dios Espíritu de Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley o los profetas No he venido a abolirlos Sino a darles plenitud Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra Que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley Por lo tanto El que quebrante uno de estos preceptos menores Y enseñe eso a los hombres Será el menor en el reino de los cielos Pero el que los cumpla y los enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados Pueden sentarse Qué bonito El inicio De esta primera lectura De Pablo a los Corintios Cristo es quien me da esta seguridad Ante Dios En estos tiempos de muerte Donde ustedes y yo tenemos muertos alrededor Ya no sólo por la pandemia La muerte está por todos lados Hoy Este gran Obrero de Dios Empleado de la curia Fue a trabajar Y en la tarde murió Pero la seguridad nuestra La ponemos En Cristo Cuando yo sentía que me iba Sólo pensaba en Cristo Es lo único que tenemos Podemos decir es Lo único de lo que somos dueños Ese Cristo Que nos trae La salvación Pero hoy Este Evangelio Nos muestra algo Que no creyeron los de la época Ellos estaban asustados Pensaban que Cristo venía a ser Una constituyente De la ley de Dios Cuando yo era adolescente Hubo la constituyente En Venezuela La primera Y cambiaron las leyes Bueno Los judíos tenían tantas leyes Y algunas hasta Tontas Veían a la mujer Como una cosa que contaminaba Cuando tenía el periodo Cuando paría Bueno Las pobres mujeres Tenían que purificarse por todo El pago de los diezmos Hasta por El comino Por la pimienta Por la hierbabuena Por lo más mínimo Eran unas leyes Absolutistas Todos ellos decían Bueno este viene a Aburrir la ley Pero no se preocupaban Por las grandes cosas de la ley Ni por el amor Ni por el perdón Ni por la misericordia Que es a lo que viene Cristo A dar plenitud Esa es la plenitud De la ley Amar Perdonar Y tener misericordia Hoy tenemos una cantidad De sectas y religiones De jueces Miren esta mañana Tenía yo una misa Y en la misa Había una maestra Que después me dijeron Que era testiga de Jehová Yo durante la misa Pensé que era una niña especial No respondía No se ponía de pie A lo último Se estaba sobando los pies Y los niños mirándola Los niños del colegio Mirándola Yo le miraba Por un lado y por otro Será que es maestra Tiene uniforme O que era esta señora Como de unos 23 años Graduada en una universidad Supongo Yo he estado En reuniones de evangélicos He casado a evangélicos En Estados Unidos Y he participado Con ellos Porque ¿Cómo es posible Que alguien Que quiera mostrar La relación con Dios Una religión Discrimine a otras religiones? O sea Prácticamente Nos estaba diciendo A todos Esto es una porquería Estábamos en la Eucaristía Con el celular Sentada En el Si estuviera de última Todavía Pero estaba Delante Y los niños Del colegio Viéndola Y por eso Dice aquí Esto tan importante El que quebrante Uno de estos Preceptos menores Y enseñe eso A los hombres Será el menor En el reino De los cielos Los niños Los niños Viendo Yo creo que los niños Asumieron la condición De maestra Y querían regañarla Así está pasando Con muchas cosas Manipulamos La palabra de Dios A nuestra conveniencia Acomodamos todo A nuestra conveniencia Y eso me refiero A los políticos Y a las religiones nuevas Porque esa es la otra Aparece cualquier personaje Con músculos Hablando de Dios Por las redes O con buena figura femenina Y ya lo convertimos En una religión Yo estoy admirado Se ponen una franelillita Muestran los pechos Y hablan de Dios Y seguidores A millón Ni el Papa ¿Qué es lo que quiere Escuchar el ser humano? Más que escuchar ¿Qué es lo que quiere ver? Lo que quieren ver muchos Es convertir la religión En sensualidad En emociones Y eso no es la religión La religión es Mi relación con Dios En algo que va más allá De la sensualidad Y de las emociones Y de los gustos Y de las pasiones La fe Se le llama Fe La religión La religión Que nos ofrece Cristo No es un amor De sentimentalismos Ni de taquicardias Por emociones Ni de acaloramientos Por pasiones La religión Que nos ofrece Cristo Es poner el otro cachete Es perdonar Hasta 70 veces 7 Pero eso nadie Lo quiere escuchar hoy Ni la divorciada Ni el adúltero Ni el corrupto Ni nadie Yo estoy pensando Que Cristo Está estorbando La iglesia No La iglesia Hay muchos Que se acomodan En la iglesia Si el padre Si el padre es bonito Si el padre es jovencito Si el padre Echa chistecitos Si el padre No habla de adulterio Mejor Si el padre No habla de corrupción Mejor Y aquí en San Cristóbal Hay gente De iglesia En iglesia Buscando Acomodarse Con un cura Que no le recuerde Que tiene que cambiar No me voy Para otra iglesia Porque este padre Hoy habló De que hay que perdonar Y yo no quiero perdonar A mi ex Pues hermanos El miedo Que le tenían A Cristo Es porque vino A perdonar Los pecados Es porque vino A mostrar misericordia Es porque vino A decirnos Que es el verdadero amor Esa es la plenitud De la religión Para que entendamos Una religión No es Un rebaño De santurrones No Mire hoy Nos tomó por sorpresa La muerte de Ebelio Ebelio es un señor Que con su esposa Era casado Era varón Ellos no tuvieron hijos ¿Y saben quienes eran Los hijos de Ebelio? Todos nosotros Los sacerdotes Era el primero En llegar a la curia Tenía tiempo Para todo Si uno le decía Ebelio prepare una charlita Para los grupos juveniles De la parroquia Ebelio la preparaba Y no era de mi parroquia Era de la parroquia Santa Teresa Le hacía bien A todo el que podía Pero Ebelio Tenía la plenitud De la ley El amor Y una fidelidad Al obispo Siempre estaba Con una sonrisa Con el uniforme De la curia Amó a su esposa Muchísimo Y hoy nos pega Fue una sorpresa Verlo En el estado de Guasá De muchos sacerdotes Y así Cada uno se iba enterando No murió de COVID-19 Murió de un infarto El corazón lleno de amor Era el momento Para estar Con Dios Pero muchos de nosotros Viendo que las barbas Del vecino Están ardiendo No ponemos las nuestras A remojar Seguimos parrandeando Seguimos bochinchando Seguimos pecando Si diéramos una vuelta Por la UCI Del seguro Por la UCI Del hospital Que las dos Están en este momento Llenas Por la UCI De la policlínica Por la UCI Del centro clínico Yo creo que se nos movería Un poquito el piso Pero como no vemos No entendemos Amigos La muerte está A la puerta Y cuando la muerte Está a la puerta Tenemos que apurarnos A acomodar la vida A vivir la plenitud ¿Cuál es la plenitud? Amarnos Dejar una huella bonita En la gente que nos conozca Perdonar Esa es la plenitud Tener misericordia Hacer obras Esa es la plenitud Lo que voy a decir No me convierte en juez Pero como psicólogo También considero Que es así ¿Cómo vamos a seguir Siendo unos miserables Y queremos ir al cielo? No ayudamos a nadie No le ofrecemos el bien Sino a los que nos caen Bonitos Dice por ahí En la escritura ¿De qué te sirve Amar al que te ama? Tenemos Preferencias Excluimos a muchos Hay un hijo Más consentido Que los otros No Para Dios Todos somos iguales Para una madre Todos tienen que ser iguales Para un papá Todos tienen que ser iguales Para la maestra Del salón Todos tienen que ser iguales Para el presidente Presidente de la república Todos tenemos que ser iguales Para la gobernadora Todos tenemos que ser iguales Miren que falta de misericordia Lo que voy a decir Y ojalá algún político De estos que nos investigan Por la radio Nos esté escuchando ¿Cómo es posible Que en el hospital central De San Cristóbal Si yo me parto Una pierna Tengo que comprarle En dólares Todos los insumos Al médico Que me está viendo Porque si los compro En otro lado No me opera Eso es corrupción Eso tienen que investigarlo Eso no es misericordia El cura Y el médico Tienen la misma vocación La vida Y no es el primer chiste Que oigo A mí me llega De toda la ciudad El sufrimiento De nuestro pueblo Me he enterado Por traumatología Pero también me he enterado Por oxtalmología Los médicos oxtalmólogos Que si no le paga Los insumos Al médico Que lo está viendo No lo opera Cuando el río Suena a piedras traes Ni son calumnias Ni son falsos testimonios Esto está ocurriendo ¿Por qué? Porque yo quiero Una religión de aplausos Yo quiero una religión De sentimentalismo Entonces Sigo llevando Una vidorra La vidorra De Gomorra Sodoma Y Gomorra Entonces Si en la parroquia Ay bendito El cura Ayudo en todo Pero en el hospital Le saco los ojos A la gente No ¿Para dónde Vamos a coger? Los discípulos Fueron claros ¿A dónde vamos a ir Señor Si no a ti? Pero necesitamos Que investiguen eso ¿Cómo es posible? Entonces Esto se volvió Una sociedad Para hacer Millones El mal De las trochas El mal Del contrabando Pero ahora Lo que menos Esperábamos Es que en los hospitales Está sucediendo esto Bueno ya hemos visto En las noticias Todo lo que estaban Haciendo con los insumos Pantalones De las autoridades Hacen falta Pantalones Y hace falta Temor de Dios Temor de Dios Por eso le tenía miedo A Jesucristo Porque se las cantaba Porque se las decía Porque descubría El dolor del pueblo Y lo denunciaba Ah pero ese tipo De sacerdote No nos gusta Los marginamos Ese tipo de obispos No nos gustan Los marginamos Porque nos dicen La verdad No, no, no ¿Dónde está La vocación? ¿Dónde está la fe? Y me imagino Que lo mismo Que pasa aquí En el central Pasa en el resto Del país Y pasa en los municipios Queridos hermanos Que escuchan Radio Natividad Y que hoy Escuchan al padre Joel Porque muchos llegan Estos días llegó A la parroquia Una señora de Pericos Que la saludo Con cariño hoy Traía a su mamá De 88 años A ponerle la vacuna De COVID Que salió seleccionada Me decía Padre vengo A confesarme con usted Pero voy a hablar Como usted habla En la radio A pelo Bueno Y lo quieren a uno Pero es que Si no decimos La verdad A la oscura Y no importa Que nos llamen políticos Yo no quiero Ser gobernador Ni presidente Ni alcalde Porque Una golondrina No hace verano Igualito La corrupción Seguiría Porque a escondidas De uno Hacen fiesta Ustedes que escuchan Radio Natividad Seamos profetas Y llevemos a plenitud La ley de Dios Que es lo que nos pide hoy El evangelio Y no tengan miedo Lo dice la primera lectura Nuestra seguridad Es Cristo Igual nos vamos a morir Yo ya estuve a punto Toqué el timbre Pero No me dejaron entrar todavía Y la muerte llega Pero Hagamos algo Antes de irnos Todos No tengamos miedo No tengamos miedo Pero que se haga Presente la justicia Porque Todo cristiano Todo bautizado Díganme Todos médicos Gradúan y mandan a decir Una misa El día de graduación ¿Para qué? Y los jovencitos Van aprendiendo De estos viejones Son lo más grave Y saben que doctores Cuando yo estuve hospitalizado En el centro clínico También se murieron Muchos médicos Ustedes no son superman Ustedes también se mueren Y tienen que darle cuentas A Dios No lo opero Porque usted no me compró A mí Los tornillos Que van en la pierna suya No lo opero Porque usted no me compró A mí El tratamiento Que vamos a usar En la operación De su ojo Ay no, no, no Imagínense entonces ¿Qué no pasará Con los enfermos De cáncer? ¿Qué no pasará Con los enfermos De sida? ¿Qué no pasará Ya en la parte Donde nacen los niñitos Y hacen las cesáreas? Seamos justos El justo No pasa necesidad Como lo decía yo En estos días En una misa Que la sacaron Por diario La Nación Y qué bueno Eso significa Que los periodistas Ya tienen conciencia cristiana Los periodistas Que lo publicaron ¿Cuántas vidas Van a vivir ustedes Con tanta plata? Si solo tenemos Una sola vida Todos esos trocheros Están haciendo vida Como pa' 500 vidas ¿Para qué? Si no se van a llevar nada Ahí está Pedro Pablo Escobar Que llevó No llegó ni siquiera A los 50 años ¿Para qué tanta plata? Usted que está también Allá en los campos Trabajando Y no se ha dado Nunca un descanso ¿Para qué tanta plata? ¿Para qué tantos camiones? ¿Para qué tantas propiedades? ¿Para qué tantas mujeres? ¿Para qué? Ojalá que esa plata Fuera Para cosas grandes Ojalá Yo si deseo eso Y le pido a Dios Una cosa que deseaba Desde adolescente Era Que arreglaran Que arreglaran El edificio nacional Qué belleza Está quedando bonito Contrataron A Miguel Ángel Sánchez Un gran Artista plástico De nuestra querida San Cristóbal Y fíjese Los dos Íconos que están Las dos estatuas Que están entrando Al Palacio de Justicia Son El dios De la agricultura Romano Y el dios De la industria Son símbolos Son dioses paganos De la época romana Son dioses Que no existen Pero son cultura Y los han restaurado Y el edificio Está quedando bonito ¿Saben qué estoy Pidiéndole yo A Dios? Ustedes saben Aquí en la bomba Que está Donde comienza La avenida Antonio José de Sucre Hay un gobernador Hice una plaza Que era un esperpento De metal Que ahí justificaron Mucho dinero Una cosa fea Y ya quitaron Esa Cosa fea Uy Ojalá Y hicieran Una estatua Grandísima A la entrada De la ciudad De José Gregorio Hernández Como fuera Ya la han hecho En otros estados Pero que entrando A la ciudad Y ojalá Algún amigo De Freddy Bernal Le diga este consejo Que le hagan Una estatua grande A José Gregorio Hernández Ahí En esa redoma Frente a la bomba De gasolina Que está ahí En la Antonio José de Sucre Comenzando cuando uno baja De la redoma Del educador Después del elevado De Puente Real Una estatua grande A José Gregorio Hernández Ese gochito Médico Que se ganó el cielo Dándolo todo Por los enfermos No como estos médicos De ahora No son la mayoría Pero si es un buen número El que está haciendo esto En el hospital central No es la mayoría Pero si un buen número José Gregorio Hernández Hasta le daba al enfermo Para la medicina Ay pero trajeron La reliquia Pasaron los sacerdotes Por los hospitales Y todos los médicos Con cara de santo Y después entraron A hacerle esto A los pacientes Si usted me compra A mí eso Mil dólares Pero si lo compran Otro lado Que es más barato Pues yo no le hago La operación No Hay que revisar Y ponerle el ojo A lo que está pasando Justicia Esa es la plenitud De la ley Nos ponemos de pie Oremos hermanos A Dios nuestro Padre Por el Papa A los obispos Y los sacerdotes Y los sacerdotes Roguemos al Señor Oremos también Por Venezuela Para que el Señor Mueva el corazón De todos sus hijos Y podamos vivir En la conversión Roguemos al Señor Por las intenciones De todos los que nos Escuchan por Radio Natividad Instagram Facebook Y Youtube Roguemos al Señor Por todas las intenciones De las personas Que participan diariamente En el Santo Rosario Roguemos al Señor Por la paz de Jerusalén Y de otros países Como Colombia Roguemos al Señor Por el eterno descanso De Belio Gran servidor de la iglesia Por el Padre Stephen Hartney Carmen Emil de García Viuda de Rosales Yomaira Luz Pombo Noris Emilio Plaza Chacón Teresa de Jesús Zambrano Néstor Carrero Medina Mercedes Gra Nicomedes Gra Humildad Guerrero Antonio María Mora Urbina Todas las benditas almas Del purgatorio Roguemos al Señor Por la salud De Aquiles Colmenares Rafael Ángel Dénes Por todos los enfermos Por los inmigrantes Por el hijo de Chelita Ricardo Wilder Ricardo Que está en Chile Enfermo de COVID Por tantos enfermos Que se encomiendan A nuestra oración Roguemos al Señor Por el cumpleaños Del niño Alejandro Gualdrón Pellizar Para que el Señor Le llene de salud Y vida Y crezca siempre Bajo los principios cristianos Roguemos al Señor Atiende Padre Bueno las súplicas Que te dirigimos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Señor Danos Sacerdotes Santos Señor Danos Religiosas Santas Señor Danos Familias Santas Señor Danos Niños Y jóvenes Y jóvenes Y jóvenes Santos Señor Aumenta Mi fe El Padre Ofrece el pan Y el vino Y ustedes en casa Ofrezcan El deseo De vivir El amor El perdón Y la misericordia No solo el vino Y el pan Deberíamos ofrecer Queremos darte algo más Entregamos nuestro ser Como lo Jesús María Que su mensaje escuchó Y dijo un ser generoso Al aceptar su misión Como lo Jesús María Que su mensaje escuchó Y dijo un ser generoso Al aceptar su misión Al aceptar su misión Oren hermanos Para que este pan Y este vino Unido a la vida de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Con bondad Estos dones Que te presentamos Humildemente Para que sean gratos A tus ojos Y nos hagan crecer En tu amor Por Cristo Nuestro Señor El Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Existe todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Nacido de la Virgen María Fuera nuestro Salvador Y Redentor El incumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió para ti Un pueblo santo Por eso como cantan Los ángeles en el cielo Así decimos en la tierra Sin cesar Santo, 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 santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Llenos en el cielo Llenos en el cielo Llenos están los cielos Bendito el Bendito el Bendito el Que viene En el nombre del Señor Viene ahora el momento más santo De la misa La consagración Es Cristo quien se hace presente Con su cuerpo y con su sangre Y a través de Radio Natividad Se hace presente en tu hogar Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario, su auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron en especial a Evelio tu servidor y a todos los que hemos nombrado en esta misa admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con Santa María nuestra madre San José, los apóstoles los protectores contra las epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo José Gregorio Hernández y todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos con nuestro Padre Dios porque nos ama y nos da su Hijo para que vivamos el amor de Dios en plenitud digamos todos el Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación y enfermedad mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeles la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes con una señal nos transmitimos la paz Cordero de Dios Danos la paz 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 deben pasar a cancelarlo para poder participar. La Santa Misa ha terminado en el altar de la Capilla Madre de Jerusalén y ahora comienza en sus vidas, podemos irnos en paz. Gracias, democracias al Señor, democracias al Señor, democracias, democracias al Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.